Estuvo mega buena. ¿Eso sabe rico? No. ¡Pruébalo! No te conviene porque... Yo le hago. No vale. 17 años de calcadón. No, no explota. ¿Quieren que les traigamos la ensalada? Sí, por favor. No, deja de morder eso. Genial. Muy bueno. Gracias. Lo probaremos enseguida. Es madera. ¿Te quieres sentar, Álvaro?